hola amigos como están espero que muy bien bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a informarles que en el diario oficial del peruano ya se publicó el decreto de urgencia donde el gobierno oficializa la entrega del bono de 600 soles para los hogares vulnerables este beneficio se otorgará de manera excepcional y por única vez luego que el milis apruebe el padrón de beneficiarios en este vídeo vamos a ver los requisitos cuando podemos cobrar este bono y por qué modalidad se nos va a pagar este bono entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el diario oficial del peruano nos dice que con el decreto de urgencia número 0 10 de 2021 establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional vamos a ver la parte importante lo que nos interesa a nosotros el artículo 1 nos dice que el presente del decreto de urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias en materia económica y financiera para asumir la afectación de las medidas de aislamiento social obligatorio en los hogares de diferentes departamentos de perú en atención al nivel de alerta por departamento artículo 2 el otorgamiento del subsidio monetario complementario en el marco de la emergencia sanitaria como 19 lo dicen en el 2.1 autorizarse el otorgamiento sesional y por única vez de un subsidio monetario complementario de 600 soles a favor de aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al sistema de focalización de hogares de aquellos hogares beneficiarios del programa nacional de apoyo directo a los pobres juntos y o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de asistencia solidaria 25 65 y o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del programa nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza contigo a cargo del ministerio de desarrollo e inclusión social se nos dice aquellos hogares que no comprendidos en los literales de a y b cuyos integrantes no se encuentran registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público o en la planilla privada exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa son hogares beneficiarios los indicados en los literales a b y c el numeral precedente que se encuentran comprendidos en el registro nacional de medidas kobe 19 en el marco de emergencia sanitaria siempre que ninguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a los 3.000 soles de acuerdo a la información disponible de la supervivencia de bancos de seguros y administradoras de fondos de pensiones de la supervivencia nacional de aduanas y administración tributaria y del aplicativo informático para registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público o en la planilla privada muy bien entonces en resumen qué es lo que nos pide el gobierno para ser beneficiario de este bono de 600 soles que nos dice en el decreto de urgencia un resumen que debemos estar inscritos en el padrón de sí debemos estar en alguno de esos programas que ya hemos leído 65 lo que tienen discapacidad 7 no debemos estar en planilla nuestros ingresos deben ser menores a 3.000 soles ojo que estos requisitos son los mismos que se solicitó en el segundo bono que nos dieron el año pasado ok entonces debemos tener presentes ahora a quienes le va a tocar este bono ojo no es sólo no es para todos es solamente para las ciudades que se encuentran en nivel extremo que quede bien claro esto quienes son ancash pasco juanucum junín huancabelica y ca apurímac lima región lima metropolitana y el callao cuáles son las fechas para la entrega de este bono aproximadamente son el 5 de febrero la reunión deberá aprobar el padrón después de 5 días el 10 de febrero el midis también deberá aprobar el padrón el 15 de febrero aproximadamente el mes hará la transferencia y aproximadamente el 20 de febrero deberá ser publicado en la página oficial quiere decir que aproximadamente para fines de febrero recién se podrá empezar a dar el pago o el bono de 600 soles cómo será el modo de pago nos darán el pago como por banca celular como hicieron anteriormente también habrá el depósito a cuenta también se hará por los medios electrónicos y también en algunos casos se utilizará el carrito pagado muy bien amigos si les gustó el vídeo te invito a suscribirte activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un vídeo y también te invito a regalarme un like y a dejar tus comentarios conmigo será hasta un próximo vídeo nos vemos hasta pronto